Cuando decía nuestro próximo presidente Daniel Scioli, decía estamos en la puerta de entrada de la Argentina, por acá, acá es donde empieza donde empieza la Argentina, nuestra gente es gente buena, gente sufrida tenemos una idiosincrasia cultural propia, la gente del norte y hoy, hoy lo que tenemos, querido Daniel, y esto lo hablamos lo hablamos con Eduardo Fellner, lo hablamos con este gran gobernador con Juan Manuel Urtubey, lo hablamos los amigos del norte, hoy lo que tenemos es que hemos recuperado, hemos recuperado la esperanza, Daniel Estamos convencidos que acompañando a alguien que ha mirado al norte que ha mirado a las economías regionales y que está profundamente comprometido en que el desarrollo es el verdadero liberador social, vamos a crecer más por eso, junto a Juan Manzur, junto a Eduardo Fellner, estamos convencidos que Daniel Scioli es la persona que debe conducir la Argentina porque creemos que para esto se necesita hombres y mujeres que sepan lo que están haciendo, que tengan experiencia de gestión que tengan compromiso y que fundamentalmente tengan un equipo que garantice previsibilidad en la Argentina A todos nosotros, acá en el norte, nos une una cultura milenaria y una historia belgrañana que habla claramente de una tradición orgullosa de sacrificio y esfuerzo pero también nos une la decisión de seguir avanzando la decisión de seguir creciendo en la región la decisión de progresar en nuestro propio desarrollo en nuestra propia sustentabilidad A ver Daniel que nuestra región necesita mantener e incrementar el ritmo de inversión en infraestructura para la producción y el crecimiento humano Muchos hemos avanzado como decía Juan Manuel de la mano de Kirchner y de Cristina en este tiempo pero necesitamos más rutas más puentes más caminos más inversión en la reactivación del ferrocarril Belgrano mayor conectividad a partir de la fibra óptica que hoy cruzan los territorios de nuestra provincia Necesitamos más canalizaciones más obras de riego más gasoductos más electroductos más inversión en energía pública Estamos convencidos Daniel Scioli de que sos el hombre de estos tiempos de la Argentina de tener la experiencia la templanza y la voluntad suficiente para llevar adelante a la Argentina del desarrollo Esa Argentina del desarrollo sobre la que todos soñamos y la que todos queremos No sólo vamos a poner nosotros que tenemos responsabilidades políticas toda nuestra fuerza para ganar esas elecciones del 25 de octubre sino que estamos dispuestos todo esto que te digo que tenemos responsabilidades políticas en nuestros partidos en nuestras responsabilidades públicas como gobernador como intendente como dirigente toda nuestra fuerza no sólo para ganar las elecciones sino para garantizar la gobernabilidad de la Argentina A todos los integrantes del sector turístico estoy absolutamente convencido y yo les garantizo que puedo ser el presidente que mejor desarrolle y haga de la Argentina una potencia turística porque conozco este sector como nadie y sé que donde hay turistas hay trabajo y no nos vamos a quedar esperando que lleguen los turistas vamos a hacer como hicimos en su momento con la quebrada voy a ir al mundo a buscar ferias congresos convenciones eventos deportivos para romper la estacionalidad no hay agenda del desarrollo sin empresarios y no hay empresarios tampoco sin un Estado activo y por eso es muy importante que abordemos este tema trabajaremos en los costos de los fletes trabajaremos en gradualmente rever el tema de los ROE en el caso de los cañeros como lo he planteado en Tucumán frente a este compañerazo que ha tenido este respaldo esta confianza y hoy su misión de Juan Manzur de integrar y unir al pueblo tucumano detrás de esta agenda del desarrollo y vamos a aumentar el corte hasta llegar al 15% los cañeros sé que tienen esa expectativa con el tema del biotanol lo vamos a lograr como también tenemos que con el tabaco ir en búsqueda de nuevos mercados el sector forestal industrializarlo cada vez más por eso yo tenía realmente mucha expectativa con este encuentro y quiero agradecerle nuevamente a mi querido compañero gobernador Eduardo que ha sido siempre un un consejero una un hombre que me ha apuntalado no solamente políticamente sino desde el humano porque eso es lo más importante porque la política pasa en la vida de uno un tiempo y después lo que queda yo por lo menos la vida me enseñó eso son las relaciones personales y allí donde uno se pone a prueba la calidad humana y la calidad política y Eduardo Feller Juan Manuel Utuvei Juan Manzur son tres dirigentes extraordinarios que garantizan este trabajo en equipo desde el humano político que vamos a llevar a la próxima etapa de la gran victoria del norte argentino esta segunda etapa de reparación histórica ruedas ruedas